Bueno entonces Andrés, muchas gracias. Ocho de la mañana, ocho minutos, a esta hora vamos al barrio Castilla. En este punto algunos estudiantes están pidiendo que les vuelvan su ruta, son estudiantes de un colegio distrital. La información con Gina Chávez. Hola Gina. Bueno pues ahora los saludamos desde el colegio Castilla, es un colegio distrital ubicado acá en el suroccidente de la ciudad donde pues a esta hora tenemos la denuncia de varios padres de familia que nos aseguran que los niños en este momento no tienen ruta escolar en las horas de la tarde. Son niños de transición, de séptimo y de sexto que se ven obviamente afectados. Lina Montaña es una de las madres de familia afectada. Lina muy buenos días y bueno cuéntanos qué pasó con la ruta de estos niños. Buenos días Gina, lo que pasa es que nosotros desde hace cinco años veníamos contando con el servicio de transporte escolar. Este año la Secretaría de Educación parece que por recorte presupuestal nos quitó tres buses en la jornada de la mañana y dos en la jornada de la tarde. A hoy nos han dicho que ya volvió un bus de los de primaria pero quedan pendientes el resto, entonces pues no sabemos porque ya llevamos más de un mes. ¿Cómo están haciendo ustedes con los niños por la tarde? Pues inicialmente nos tocaba en buseta ir y traerlos o en taxi como fuese, pero ahorita el presupuesto ya nos tienen a pie. Bueno pues muchas gracias a Lina, hablamos con otra mamá, muy buenos días, ¿su nombre? Mi nombre es Sandra Roson. ¿Cómo se afectan ustedes con esta situación? Pues yo me veo muy afectada porque me ha tocado enviar el niño en bus y ya dos veces lo han querido robar, entonces creo que eso es muy peligroso ya para los niños porque son igual niños de séptimo y son niños de edad de 10, 11 años. Sí señora, muchas gracias y otra mamá, muy buenos días, ¿su nombre? Buenos días, mi nombre es Juliana Ávila. Juliana, ¿qué edad tiene su niño y en qué curso está? Mi niña tiene cinco años y está en transición y pues de verdad me queda muy difícil porque imagínense, yo llego aquí a las seis de la mañana y me toca que hasta las diez y cuarenta y cinco que ella sale acá porque pues no hay plata para uno estarse transportando. ¿Usted está aquí más o menos cuatro horas? Mañana, sí señora, todos los días hasta que me solucionen eso. ¿Cómo hace con el trabajo? Me toca ir después de mediodía. Pues a ellos muchísimas gracias, nosotros hacemos un llamado entonces a la Secretaría de Educación porque como ustedes lo escucharon ya parece que hoy esta tarde va a haber uno de los tres buses que les quitaron. De todas formas estos padres quieren saber qué va a pasar con el resto de los niños porque son niños como lo escucharon muy pequeños que necesitan la ruta que es un peligro mandarlos en bus y que señores como ella que tienen que quedarse aquí toda la mañana esperando a que los niños salgan del colegio. Estaremos nosotros muy atentos a la respuesta de la Secretaría de Educación que como siempre está dispuesto a atender nuestra solicitud. Estaremos esperando lo que ellos digan y ojalá que lleguen muy pronto las rutas para este colegio. Información desde el Colegio Castilla, estamos ubicados en el occidente de la ciudad. Más adelante nos vemos, muy buenos días. Muy buenos días Gina, muchas gracias y atentos entonces a esa respuesta que nos dé la Secretaría de Educación. Sabemos que siempre nos ven y sabemos que nos van a tener una respuesta pronto. Las cámaras de Arriba Bogotá están listas para recibir esa respuesta. Ocho de la mañana, diez minutos. ¿Qué va a pasar con las...